¿Sabías que existe un anuncio del osito bimbo el cual muchos consideran que el ver esto de niños, el ver el aspecto de este personaje en el anuncio era algo un poco inquietante? Este se transmitió en los años 80's y muchas personas que lo vieron dicen que en verdad este osito bimbo no tenía un aspecto nada amigable. ¿Ustedes qué opinan?